Sin hacerlo más largo el video, pues si, este video se trata acerca de por qué soy una chica Cállense, cállense, cállense Igual te checan De este personaje no voy a hablar mucho ya que tengo planeado hacerle un video en el futuro Pero en lo que concierne a su aparición en este universo Luego de que Charlotte antes Chema le pagara una colaboración a Aime Estos tendrían problemas personales ya que Chema Diría en un video que Aime se le había acercado solo por su dinero Acusando también a Dado de intentar ligar con él Tiro que terminó saliéndole por la culata ya que la gente Lo empezó Cállense, 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 cállense Deberían atacar por su prepotencia y ser bastante propenso a mentir con respecto a su posición socioeconómica Lo que solo empeoró cuando Chema creó multicuentas para defenderse y postear mensajes de odio contra su madre Para victimizarse a actitudes que se descubrieron Pero créanme que no es ni la mitad de lo que La tesis estuviera bien rico, nah Que este personaje hizo, pero de eso hablaremos próximamente Aime por su parte, a la parte de estos sucesos venía siendo atacada también Aime por su parte, a la parte de estos sucesos venía siendo atacada también